No esperes mucho Oh no Está recién probando el champ Me tocó la cajita en la skin y bueno Me va a fediarlo ahí, después me va a ahorrar de 3 pasivos, tengo ya Voy a tratar de hacer roaming abajo Gie, que ya sé que se te va a complicar la fase de línea No, liate Con TP de top de paso y también gankeo del jungla, los 5 en bot Nos morimos todos y sacan primera torre en top ¿Cómo debe ser? Ah bueno, sí, de hecho sé En plan, me gusta Mirá, cuidado eh, una Soraka que se cree tan buena que se acaba de comprar los Eternos, así que ojo chicos eh Viene con alta autoestima Nooo, que man Debo sacarlo de Eternos para tener ya solo Maestría 7 con Adornito Che, igual mínimo se jugó 2 o 3 partidas porque tiene 7 derribos y no mató a ningún monstruo épico ni derribó ninguna torre, así que... Sí, muy buena no es Aquí no le Vale ¿Bladein está probando a campeones? Noooo ¿Qué era el Hammer D? Enfermo de mí Bueno, pará No, hermano La cuarentena empezó hace un mes nomás, no hace medio año Amigo, vos porque no viste el que está al lado mío, no? ¡Oh nooo! What the fuck? No, hermano, no, por favor, pará Pará en la cuarentena arrancó en el 2017 Este se gastó todos los puntajes de Riot, Riot ya no puede entregar más Maestría Le vacío el tanque como el tema Nooo, por favor Casi 2 millones Que enfermo de... Imagina, mira, yo no... Los puntos de Maestría es experiencia a fin del cabo, no es que tan bueno ocupa ahí el campeón Pero la otra vez, la otra vez en una partida, me tocó una Katarina que tenía un palo de... Estuvo 3 meses que empezó el tema de las Maestría, había una Katarina con un palo de Maestría... Un millón de puntos, en lo que dije, no, nos va a reventar 0.10 terminó aquí Bueno, a nosotros nos va a pasar lo mismo Es nuestro caso Claramente O terminai positivo, o terminai el doble de la Katarina del 0.20 Ricos Smurf Yo estoy probando a Kain Lo personal te recomendaría... Talar Pero aparte de eso El... Hacerte con... El tributar Bueno, yo solo recibo consejos de platinos para arriba Ohhhh, pa allá Recién... Recién yo estaba en una solo duo y me pone ¿Te animas a jugar solo duo? Y yo... ¿Con vos? Me dice sí Y lo invité a la sala cuando salí y no pudimos jugar porque es plata Oh... Perfecto Ahí ya estoy Cuando Riot haga nivelaciones mejores, está genial Qué loco Imagínate... El jungla enemigo, ¿qué hace? Tanquea todas las líneas Asegura los objetivos dragones, por ejemplo Hace contra el jungla El mío farmea y lloriquea ¿Cómo le hago a ese? Vaya una línea que... Yo jungleo solo porque soy bárbaro Ejecución Ejecución No, no, ¿no querés? Ah, bueno No, no, empiezo por acá Por eso Bueno, contra el fin la veo difícil, chicos Voy avisando eso Bueno, entonces tenemos... Se va a fedear el Fizz, el Renekton y la Vayne, ¿no? Sí Más que todo la Vayne La Vayne subrayada, ¿no? Y ennegresiva con... Es lo bueno de jugar en equipo, estar todos de acuerdo Perfecto, todos fedeamos Alan no, porque Alan es especial Sí Veamos Vamos calentándole el pechito a la Vayne un poquito Claramente la sabe jugar Por como se mueve Es un esfuerzo de mierda Y no te ibas a esperar Que hubiese un level 60 Sin maestría en serio Y un level 33 de paso No estaba viendo los niveles Si, no, es un nivel muy bajo Demasiado Que hubiese grande miedo Olvídate, los canones como... Ah, bien, quiero un poco de pulso Bueno, el proyecto me va a gastar su noche Pain, flash y flash Voy para allá, Alan Bueno, dale No me vivo No tenés mana igual Tengo para un stun Está yendo la vida de nuevo No, Juan No, Juan ¿Y un Rattano? El Rattano va a ocupar parte de P.C.S.A. Seguramente Ah Bueno, de ahora en más bajo torre mida Así que... Va a tener libre gankeo El Kain Cuidado, top La viva ya la viva, boludo ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Nosotros Mejor Che, cagaron matando Lo... Pero... Lo imit... A ver, porque le la arma de... A la otra... A la otra... A la... ¿Qué? ¿A la K? Si, porque si no, no va a tener vida siempre Mirá ese quiteo, papá, del top, muy lindo Le sacaste la mitad de la vida, eso era una kill Yo ya me hubiese muerto, pero, acá Mirá ¿Dónde está? Tan fácil de verlo, mirá Ah, está bien Mirá Avisanme si son los de bot No, están acá, están acá Reddington se murió, Tofful, no, no Tofful Está tirado, sí Cuidado, bot Salgan Casi Para abajo Ahí va subiendo la vía Mir Si Va a ser esto, o va a ir para arriba Así que, no tiene fuego en el parte de abajo Creo que iba para abajo la vi, si no me equivoco. Si, pero no tiene mucho que hacer. Se guardió ahí la ceraca, el río. Recién ahora veo el nombre de la Vayne. Van a venir, eh. Me están sacando dragón, me parece. Baja el Fizz. Van a sacar dragón. No tenia ni una habilidad para tirar a uno. No tenia ni una habilidad para tirar a uno. Lo maná. Oh. Que asco del campeonato, ¿no? Pero para ver, nos paramos mal. Si, nos paramos mal y aparte tiene una curaca. La campeona va a poder hacer la estupidez que quiera, le va a salir bien. ¿No era Warche? Ahí arriba me parece que sí. Ahora arriba. Cuidado bien arriba. Qué basura aquí, eh. Si me puedo escurrir mil Porque me saca dos flacas Ahí voy No tiene ulti ¿Están baqueando che? ¿Por ahí? ¿Estaban ahí? No, no, no Se baquearon por ahí atrás Estuvo de más el ignite Pero no confío en un fizz nunca Gracias No, no pasa nada Si yo no tirara a flasher Lo mataban Ok, arriba Arriba no V, F, R, F, R Ok Me van a venir a tirar encima Tengo poca vida Pero bueno Me hago el blue con smite Ah, me robo el blue Ok Tengo remol la línea ahora Mirala Mirala, mirala Vengan, están mis sapos Voy, 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 voy Voy por acá No puedo meterlo Tiene el rojo, guarda Voy, voy, voy al reanestro Puede venir el fizz en cualquier momento También Ya está, ya está, ya está Los lobos Ah, mirá, ahí No No Un par de horas Ay, no llegué La madre, oh Va el fizz para abajo No Hacemos un cambio Memory ¿Qué querías de cambio qué? Cambio La próxima me gustaría Pero vos le podés jugar un fizz Con un fizz Bueno, va a uno Tampoco Sí, no Es cosa grave Yo puedo mantener la distancia Y le aguanto más cuando Medio narra Yo contra un running no tengo problema Mientras No suba el fizz No filmen yo porque me compré heridas graves Vale, ¿para qué me van a chupir acá? Está guardeado ahí, ¿eh? Otra 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 Se la jugó Me mataron Dejame dejar que no tengo Está muy adelante Cuando la vi Qué asco el alcance del PSS, ¿eh? ¿Qué asco el alcance del PSS, eh? ¿Qué asco el alcance del PSS, eh? ¿Sabes por qué me quedo acá abajo, no? Ahora se vea el dragón Uh, menos mal que no tiré Mmm, estoy solo Tengo R Tengo R Creo que también tengo R Oh, terrible Tengo que verla Vení para acá Oh, me tiré a Ignite Buenísima Mirá, ni nos vemos en el dragón Silencio del orto de la zona acá Sí Sí Estoy bien igual, ¿eh? No, no, estuvo buenísimo No podría haber salido mejor eso Morillo solo Gasta una kill Eso es que no se usa el campeón, ¿eh? Encima placas Terrible Tengo abandonado al top Siempre Siempre Le hago hasta un curado No, de hecho, de rastro Pero del jungla Y jungla Y jungla Ya viene la vida, eh Viene la vida Viene ahí No, no, no ¿Sabes lo que están queriendo? Si nosotros vamos a quemar ahora Van a sacar el algo Ahí voy para abajo otra vez, ¿eh? Aquí Pajero Nos escribió la Q La D Uy, espera Lo comió todo Ah, por No Alguien para atrás, King Va el Fizz Va el Fizz Bueno, pushando Tenía forma de hacerse, resulta Y viene Fizz Ah, me retrasho, bloto Ah, mierda lo que le pegó Jajaja Jajaja Una ulti bien puesta No, el Darkie no era El Darkie no era azul, chicos ¿Qué dicen? Y... ¿Hay mucho tanque ellos? Eh... Un Renekton, nomás Y... Ah, puede hacerte el azul, chico Y... Tal no son... El inanimación Jumper Cuando empecé a jugar jungla con King Me robé las mierdas con eso Después los nerfearon y jeje Mirá, mirá como mata el jungla Por eso no te ganqué Bueno, voy directo Puede que el Fizz esté yendo para arriba, eh Ya te lo confirmo No Entra de cabeza, King Tenés mucha gracia de movimiento Ah, su curaca, por lo menos ¡Ay, no! No te... Ah... Justo el flash... Perdón, pensé que no la mataba con el combo ¿A mí me sí? Justo la volteaste y yo le... No, pero volteé para salvarme Jajaja No me importa eso No sé... No... ¿Se te quejan los junglas de la King? Jajaja Jajaja Eso lo dice todo, ¿no? Jajaja 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 Mirá que hambriento que está ese Fizz, papá Jajaja Venía re duro, re mamadísimo No, me re jugó a él Tiene unas ganas de este Red Jajaja Va para allá Oh, me han ganado Jajaja Jajaja No sé... A ella no podíamos hacer nada Jajaja Voy a poner un guarda acá, boludo Dice amigo Jajaja Jajaja Oh, viene ahí Ahí va Jajaja 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 Se muere, eh? Ah, ese movimiento, siempre la movilidad Eso, vamos a tirar torre Y la tira igual, no la lleve No, liate Bueno, ahora no importa si la tira y ustedes vienen y sacamos el Aldo, es worth Tiramos una por una Me encanta, vamos a jugar en árboles Es un campeón que, yo lo siempre juego en top, pero no lo sirvo para ese La maté, la maté, la maté, la maté La maté, nooo Se curó Igual tengo un 35 Ah, ya no la matás No, no tengo cosas Bueno, ahí vamos a tirar Voy por el Drake Pero nada Ya está la Vayne Va el Fizz Lo van a arrancar Si, ya es de ellos Ya estoy acá Ah Que venga No 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 No, anda vos Sube el Fizz Le sube el Fizz por acá Ahí lo vieron Yo voy por acá Te va a entrar por ahí Ay Me salve No No Sale No Y se da a conocer Encima Que hacen putos Con mi team Ahí Ahí Cuando podía haber salido bien si me ayudabas, eh No No confiás en mi No en la persona Hasta allá está, tiro de R Ay, le mató ¿Qué mandás? Tengo miedo, eh No No, no, no Chao, chao, chao Ahí salió el Ranex Guarda Jajaja Uy, tengo 2500 de oro, chao, nos vemos No, Gnar Guarda, guarda, guarda Voy Espero que es, mira como se salvo Para el Ranex van a tirarme ¿Qué hace este puto? Alejate Bueno, vamos así Y vamos así para el Fizz ¿Han escuchado hablar del legendario Narcon Huracán? Yo tampoco Jajaja Yo tampoco Jajaja Uuuu Que lindo eso, loco Nooo Me la perdieron a los locos No, me cagaron ahí Listo, un 2x1 Posta que yo no juego Kain nunca, eh No se si se dieron cuenta que no se toma este Jajaja Jajaja Pero no salió bien No, mirá a Sina Perdón Ay, no llegué Ay Ponte Jajaja Jajaja ¿Qué eres San Juan, eh? ¿Ves que cuando juegas conmigo no juegas así? Jajaja Jajaja No se Jajaja No se Jajaja Jajaja Ah, si lo tiré en la cubo, boludo. Uaah, no te cogeee. Lo tengo que tirar. De verdad, saliste corriendo cuando viste una de esas solos. Hasta como el instinto asesino de... El Vibe. Oh, casi. Nooo, el Bite. Ya está, déjalo, déjalo. Igual no había torre, no había nada. Pero bueno, se me iba. Pero le pega al mirador, ¿no? ¿Sí? Pero estaba re lejos. Bueno, hay que sacar al dragón, eh. En mi super labor como jungla... ...parmío mucho más que la vi, y le saco dos niveles. Jum. ¿Ajetivos como no? Mmm... Ese perro... ¿Cuánto va ese Fizz? 5. Mira, cuidado. No, salió este loco acá. No veo el TP, boludo. En la cara. Oh, no viste una columna de luz al lado tuyo. Jajaja. Drake en 10. Uy, eso que es ahí. Esperen que... Uh, mira, me quiere matar. Como si pudiera matarme. Esperen que tengo ulti en 10. Lo siento, pero... ...los huevos se me acaban junto con mi gana. ...los huevos se me acaban junto con mi gana. Se yendo. ¿Por qué no entran? No vamos. Ah, sí, mira. La vaina. Hijo de remir puta. El silencio del orto. No puedo pelear así yo. Ay. Cuidado. Toma. Toma. Todo lo que juega. Todo lo que juega. No. Oye, los dos millones. Acá. Jajaja. Los dos millones. La cara del bludo, eh. La... Los dos millones. Jajaja. 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 Yo esperaba de que... No sé, pues iniciamos la partida y era como un video de recomendaciones. Jajaja. Man, no me dejaron ninguna skill. ¿Qué querés que haga? Jajaja. 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 No, tenía lag. ¿Me lo regalarías, Cain? Jajaja. Jajaja. Sí. Eso es un sí. Bueno. Gracias. Tenía smite. Te podré haber smiteado. Jajaja. 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 Jaja. Jajaja. Voy a ver sus remis Vení Caín ¿Haciste esto? ¿Lo querés? No, no Uhhh pobre Fizz Chivo me estoy enojando Me falta farm pero... Pero estoy bien Uff ¿Cómo le dolió? No sé si Porque no le dolió Bueno, no saben que estoy acá Y puedo entrar por esta pared Si nos empujamos un poquito más para atrás ¿Qué hacer? Uff Jajajaj Ah Que pánico que es Que pese Tira Ah, me empujó Mare, 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 mare Mare, mare, mare Uh, flasher ¿Todo quién? Eso... Me lo han re tocado vida Ahora Leyense, de verdad aaaaaay tirudududududududududududududududududak oh, ujúoh ¡queerá! ¡Peta, peta! ¡Peta, pega! ¡Nooo! acreditas apa AAAAAAA ¿Tendrías los 2 millones? la concha de tu madre... bien papá.... tu única misión Tantas malas rachas para este día, tantas cuadras para este momento Dame tu dirección, tu código postal Se sacó la penta, por fin Estaba muerto, pero no importa, me emocioné igual, hasta ese punto No sé, están todos vivos, ahí va a salir el último dragón de ellos, así que yo me vuelvo a base y peleo al dragón Ahora venga, venga, venga ¿A dónde ahí? Tienen visiones Hijo de puta ¿Vieron eso? ¿Me mataron en el aire? Vamos, salí Lux, váyanse de ahí Hay que salvar a Lalo Sacan el dragón Se van a morir Ah, con qué me mata Mentira Bueno, ahí, allá va nuestro dragón chicos No, 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 no Sacá el escurre nomás Ok Llegame, llegué, 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 llegué y terminé el movimiento, dale, 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 dale Vamos, vamos, la segunda penta del team, la segunda penta Ooooo No, 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 este pibe me dice que no juega a jungla, ¿a qué le pasa? Me va a pasar con la tira La remarcaste, venga, viene ahí Juega a más jungla que todos nuestros OTP juntos, boludo No cazos Si, creo que le da un gran perro. Yo soy un gran perro. Estoy probando a este campeón, me va a 6-6, esta es gracia. Yo también estoy probando campeón, me vean de una pena. Si, Estoy probando campeón desde 7 años. Todavía no salgo en modo better. Loco, yo probé un campeón y se pedía hasta el guard del equipo enemigo. no sé dónde está ahí está el reynek va a querer sacar esto los lo matamos cuidado lalo andate ahí lo agarramos por acá hace baiteo ahí se van a coger en el tras-hungle manda de nuevo, dale atrevete top se está apoyando y claramente dos ojos no solo uy se murió vi, se murió vi voy a la backlane what? maldito fif con todo se me tiró bueno ya maté a soraka, pero runnington lo escarró ahí está, murió murió listo, está vain viva, solo quedó vain mirá ahí atrás mmm, si quiere se va, por qué no hacen el... está a cagar meten acá los minions no sé podemos hacerlo entre yo y el nard, pero bueno sí, sí, vayan a hacerlo, vayan a hacerlo, dale arranquenlo, que van a salir más tarde seguro? yo ya salgo dale, 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 háganlo todo no 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 tirada estoy llegando no se los regalen ese RCT listo, listo, listo murió? más vale hay que ser no con la bronza uh se la refusieron todo se comió ahora ya está, vamos a hacerlo por favor no, si la terminamos? no, dale, vamos a hacer burn no seamos bronce jajaja que lindo team uno decente, la puta madre jajaja bueno chicos, se viene clash? no, en el último clash jugué jungla y me fue horrible dejé ah, pero es que en el clash tocan juglas que saben jugar jungla estás diciendo que vino sabe jugar jungla si está bueno, si está poniendo contra ti ah jugó bien la vígola se aprovechó los dos primeros dragones la hizo bien pero no se puede jugar en equipo es el tema cuidado bien uy Uy Ustedes peleen y yo saco Ok Matenlos, matenlos, matenlos Hijo de... Ah, hijo de... Ah, buen fizz Un buen shot, así me tecoo un botón y me mató ¿Qué es este botón? Pelete a Kynes Buenas tardes Ah, aléjese A tu puta casa, a tu puta casa Buenisima, Juanete No le dejaste hacer nada al fizz Hermoso Ganen Le di a la sombra gemela Dejé el... Estoy esperando la redención de la Soraka para matarme Estoy esperando la redención de la Soraka para matarme Jajaja 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 Ganen, ganen, porque son 13 Jajaja 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 Yo no soo Jajaja 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 La diferencia depende Acabo de aprender que si le pego a alguien con el smite, le puedo tirar el R No está con ninguna habilidad Con cualquier fuente de daño Ancestral en 4 y varón en 2 Pensé que segundos estaba yendo y corriendo yo No ¿Cómo que? Sí Bueno Yo saqué mi mejor campeón, impresionante la diferencia de nivel entre acá ¿Vení a acá a ganar? La piqueamos a la Vayne Quedado con el Fizz, que no me engancha No me engancha No me engancha No me engancha Que hijo de puta No, pero que hizo robar el Fizz ¿Esperaste el Fizz? ¿Esperaste el Fizz? Parece que están ahí, eh ¿Qué hacemos? No, la última es la mil, la gran bronceada No me engancha Creo que pusiera alguna línea ¿Tenés para limpiar, Lalo? ¿Para qué? Oráculo No Tenés que hacerte para limpiar Wards Me... me colgué recién Tranca Ya, ven que... El Fizz Tranquea y nos caga Hay que pusiar todo, ya está Yo robo red, ¿alguien quiere red? Creo que te vas a morir El que no hay El que no hay Te vengo Quedado en top Vine a decir hola nomas a los minions y ahora me voy Te muero, recuérdame como un error Bueno, venga, juntémonos No, no te... si... Eh... No, toma Viene un guarda Viene un guarda No No se me abre aquí esta, ponemos un botón Le quemé el flash ¡Ah! Uy, la cantidad de Sonia La vida atrás está sola Bien Bien Ojo con el Fizz a traje No, me metió, boludo Qué asco de campeón Ah, a tu casa, a tu casa, a tu casa, a tu casa Bien Ay, todo regoló la concha de madre No importa, no importa No importa, no importa La vain se hizo el Sonia Ah no, tenía cronómetro Pues me atiré y se tiró el cronómetro Sí Sí, sí, lo vi Ay, se está haciendo el... El me agarrilado Ay, se está haciendo el ángel por ahí Qué peleado que está esto Sí, me moví Está bueno, está bueno ¿Cómo es esto? Si yo no me muriese al principio de la Teamfight Pisa, saldría diferente No Con el permiso de la ADC, que en paz descanse, voy a ser mentira Pero es que tiene que ver la ADC, ¿no? Claro, voy a olvidar El minuto alto Es de la ADC No sabía Pero qué rico Nunca había... nunca había pensado tanto en mí Como eso que hizo recién No sabía Yo pongo guard Y en el piso, en el piso de... Van? Se deberíamos... Bueno, vamos No tiene ángel Se tira Esto, se cagó Uuuu No, va Ya está No, va Ya está, ya está Ya está, ya está Andate, Gia, andate Está bien, perdimos el ATF Y la partida Tendríamos que... Cuando hicimos el balón, tendríamos que haber ido a ganar la partida Es que sí Pero bueno ¿Qué? Ay, puta de mierda ¿Qué has dicho? Demasiado de la vez a todo el tiempo A mí no me dejan hacer nada, bro Me ven y me inician a mí Bueno, igual está cerca el dragón, yo creo que por eso te dice Creo que Ancestral y Varón ¿Ya es GG esto? Andá, andá, Gia A ver si lo robá Capaz que lo robá Acerca tu ulti, por lo menos Es una vaina enfidiada y un... Sí, a ver Ah, todo No, se lo sale a ella sola Se lo sale a solo, bro Va a superar Qué malche, eh Tiene que ganar un por campeón, bro Vamos a defender No nos deberían de ganar bolas No me ganaron por campeón, bro O sea, ya está O sea, yo te digo Todo bien Pogamos mi hola Todo lo que quiera Pero no podés parar Cuidado acá Y tampoco a esta idiota Sácalo vos, sácalo vos Ahí hay visión Ahí hay visión Hagamos tiempo Hagamos todo el tiempo que... ...juegamos Sí, ya fue Vamos a la torre Vamos a la torre ¿Cuánto tiempo dura el Ancestral? Vale Ya les... Les queda menos... Les queda casi un cuarto Ya se les va Va a tirar Va a tirar top Voy, voy para allá La Soraka ahí Cuidado chicos, nos pueden agarrar de abajo Váyanse, váyanse, váyanse Mirá ahí está No, dejen esa torre, dejen esa torre Cuidado Uhhh, chaval, me estalló Se me agarras el curot Ah, la... Puta Soraka, bol** Sep. Sep. Lo gelio, hola. What the fuck? El Fizz pega mucho, a mi me pega la Q y me mata ese Fizz. No sé por qué. Qué cagada. Tiene cosecha, hola. Tiene 27 cargas. Cuidado. Estuvo linda igual la partida. Teníamos ganada. Terminada antes. Eso porque no supimos terminar nada más. Si. Si ya le estabamos pegando al invidor y todo. Al nexo. Es que en vez de ir al nexo dijeron No nos hagamos varol tipo, no sigamos jugando. No, cuando estabamos a darle al nexo no, nos mataron. Si si, ahí si, pero ahí no estabamos todos. Antes. No sé si la terminamos. Estaban saliendo ellos ya. Si, pero por algo podíamos hacer. Capaz que esta era extendida. Yo fui a tirarme 2 sub 1 para hacer tiempo. Pero ustedes no le seguieron peor. No, yo estoy hablando de cuando los matamos y fuimos al varón. Que nos dio tiempo de hacer varón y vaquear. Y recién ellos ahí salieron. Claro. Dicimos al varón sin que nos jodan porque los matamos. No. 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 No.